Chiquitita Porque dicen que no soy la persona ideal que te pueda llevar al altar También dicen que soy algo que tenga relación Si ellos buscan dinero, si amor verdadero lo estoy Yo te amo, María María mi amor María mi amor Quiero ser tu papá Quiero ser tu papá Tu diapolino voy a estar El que yo me acompañe Por ser que te vaya en tu cañera Me sabré demostrar Que te quiero entregar Que mi amor es sincero Porque el mundo entero sabrá Yo te amo, María María mi amor Yo te amo, María mi amor Mi María mi amor Yo te amo, María mi amor Yo te amo, María mi amor